Para todos los seguidores de los plebes del rancho del Camacho, hay unas redes sociales andan diciendo que yo me voy de los plebes del rancho, no quedan en nada plebes, no quedan en nada de eso, yo les quiero pedir un favor de mano, no hay que manchar el nombre del Camacho, no hay que manchar la familia del Camacho que en tanto nos ha apoyado, hasta ahorita Benito Camacho en la reina, nos han apoyado, nos apoyaron desde un principio y nos van a seguir apoyando si Dios quiere. En las redes sociales hay una página que se llama Parientes de José Manuel, por favor no crean en todo lo que ande diciendo, mejor crean en las redes oficiales de los plebes del rancho de JG y aquí seguimos firmes, aquí seguimos bien con mi compadre Jaime González, con la empresa JG, con los plebes del rancho y aquí vamos a seguir todavía, aquí vamos a seguir y les mando un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado día con día, muchas gracias.